Estamos en carnaval, esto es San Agustín, esto es un spoiler, un samba, la batucada, nada más y nada menos que es de Anapotín. Anapotín delante, ingenios amigos, llegando esta noche fantástico, y qué lindo que suena acá abajo, por favor, la batucada. Abre esas palmas, arriba, 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 arriba. Y la palma es San Agustín. Bien arriba. Abre esas palmas, arriba, arriba. Y siempre levanta un visivo, el carro alto, el campo. Buenas tardes, buenos amigos. Y la alegría del carnaval, que se contaje de celebración y celebración. Y esta comparsa que es de la serie, está dejando todo, y para el C porque se viene todo el color, el verde, el naranja, el verde, un despliegue holográfico impresionante. Color rojo, sangre, por supuesto, diplomático, y la política, es el top justo de la elegancia, el de Batoque aquí.